Muy buenas tardes, señor. Estamos aquí en sus oficinas. Y pues esto es muy importante porque es la primera sección que tiene oficinas propias. Para no robar la entrevista quisiera que por favor nos diera todos los datos, cómo se llaman estas oficinas nuevas y qué nombre tienen, y actualmente la importancia que tienen sus oficinas a nivel Estado y los proyectos que actualmente están realizando, que son muy importantes, señor. Bueno, es la oficina de la Confederación Nacional Campesina. Es uno de los tres sectores que tiene y con los que cuenta el Partido Revolucionario Institucional, junto con la CTN y la CNOP. Además de las organizaciones, somos la Confederación Nacional Campesina. Y bueno, somos el primer sector que logra construir sus propias instalaciones. Aquí es donde vamos a tener la parte de la dirigencia, la parte del trabajo político y también la parte de los proyectos productivos. Aquí en un anexo al lado derecho va a estar el despacho técnico de la CNC, cuyo propósito es servir como herramienta a la gente del campo para que les ayude a integrar sus expedientes técnicos de tal manera que les facilite el acceso a los programas de apoyo a la producción, a los programas de apoyo de proyectos productivos, tanto del gobierno federal como del gobierno del Estado. Es arrimar la herramienta necesaria, cumplir con los requisitos, integrar esa documentación que muchas veces es muy complicada para los amigos del campo. Y bueno, estamos no solamente para integrar la documentación del expediente, sino que también para darle gestión, darle seguimiento, incluso, ¿por qué no?, hasta consultoría después de que se realiza el proyecto. Eso es lo que estamos haciendo aquí a la derecha de las oficinas. Y bueno, en la parte política, la parte que nos corresponde para organizar a la gente del campo, para los procesos electorales, ya hemos terminado prácticamente lo que es la reestructuración de los comités municipales campesinos. Y hoy estamos entrando a la etapa de preparar lo que habrá de ser la parte complementaria documentacional para el registro del que habrá de ser nuestro próximo candidato a presidente de la República y sobre todo la estructura con la que habremos de operar en las próximas elecciones con miras a adelantar los procesos electorales del año 2012. Señor Bertín, en cuanto al declín que acaba de realizar, Maliofebio Beltrones a favor de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo lo considera usted? ¿Cómo lo percibe? Pues más que declinar es sumarse, ¿no?, al trabajo, a la estrategia que se tiene, pues porque hay que ver que también en este momento son momentos de unidad, son momentos, hay que anteponer algunos intereses hasta personales, son momentos muy complicados que está viviendo nuestro país, nuestra nación, y creo que es el reto en este momento precisamente de que tengamos que ir unidos para poder ganar. Y el reto no solamente es ganar la elección, sino recuperar la tranquilidad de nuestras familias, recuperar la tranquilidad de nuestras calles, recuperar la tranquilidad de nuestra ciudad, de nuestro estado, eso es lo que nosotros consideramos que es el reto mayor. Hoy sabemos que Maliofebio Beltrones, que de alguna forma se suma al trabajo que ya se venía realizando, y bueno, para nosotros es bienvenido, y que bueno que los hermanos mayores, por así decirlo, están dando el ejemplo de esta unidad, y que bueno, le habrá de ser las próximas elecciones de tipo federal, como somos diputados, así como la elección local, esto debe ser un ejemplo precisamente de que más allá de los intereses personales, más allá de los intereses individuales, están los intereses de la sociedad, que es lo que tenemos que ofertar como partido. Muy importante lo que nos acaba de informar, señor, que realmente esto va a permitir darle una claridad a la política, sobre todo el estado de la realidad del país, pero también, con todo respeto, en varias entrevistas nos ha dado un avance del extenso trabajo que como organización están haciendo ustedes, y sobre todo que en países en desarrollo y desarrollados, el campo es seguridad nacional, aquí debería dárselo el mismo tipo de tratamiento al campo, pero ustedes están haciendo un gran esfuerzo, en el cual están invirtiendo en tecnología, en invernaderos y en trabajo, que sea que nos platicara un poquito de eso. Bueno, lo que estamos haciendo es meter tecnología de punta, tuvimos la oportunidad hace unos años de realizar un curso de capacitación allá en el estado de Israel, y obviamente de ahí para entonces hemos venido trabajando precisamente con este país, porque lo consideramos un país que está a la vanguardia a nivel mundial en tecnología, y bueno, estamos tomando cosas importantes que ellos tienen, porque el guerrero tiene muchos recursos naturales, el guerrero tiene muchas condiciones, como para ser un estado de primer nivel, desafortunadamente también carece de mucha tecnología, y carece del conocimiento para manejar precisamente e impulsar este tipo de tecnología. Y lo que estamos haciendo aquí precisamente es ese detalle, de innovar, no tenerle miedo a hablar de las grandes tecnologías, no tenerle miedo a hablar de los mercados nacionales y de los mercados internacionales. Tenemos que empezar a impulsionar precisamente con nuestra gente, tenemos que saber aprovechar la riqueza natural con que se nos dotó aquí en nuestro estado, saber transformar nuestros recursos naturales, ¿para qué? Pues para mejorar las condiciones de vida de los hombres y de las mujeres del campo. Ya lo que estamos haciendo en la CNC no únicamente es hacer política, sino también contribuir a mejorar las condiciones de vida de la gente que hoy representamos, sobre todo aquí en el sector más desprotegido, que es el sector campesino. Señor, cambiando drásticamente de tema, su opinión acerca de esto que ha salido ya a la luz pública en referencia al alcalde de Tlapa, Willy Reyes. Pues bueno, yo, mi punto de vista es que cualquiera que sea llamado a comparecer, no forzosamente significa que es culpable, sino que cualquiera que pudiera ser llamado, incluso nosotros mismos, lejos de hacernos sentir que hay una responsabilidad directa, tenemos que hacer lo contrario. Ir con todo lámino, hacer una comparecencia, quizás no forzamente significa ser culpable, sino que pudiéramos aportar algún dato que ayude a esclarecer esta situación y hacerlo de esa manera. Yo considero que se están adelantando muchos los acontecimientos. Hay elementos para decir si estás o no estás involucrado en ese sentido. Yo creo que no hay que inmediatamente darse por víctima. Hay que cumplir con lo que marca la legalidad. Nosotros no queremos intervenir, no queremos politizar este asunto porque queremos que se lleve dentro de los términos legales y puntuales que exige la ley en ese sentido. Lo he comentado otras veces, lo pongo de ejemplo. En una ocasión a mí me demandó un dirigente del PRD de que andábamos haciendo acciones indebidas desde el punto de vista electoral. Yo lejos de ir a los medios de comunicación a hacerme el mártir. Al contrario, quería comparecer por mi propia voluntad y sin que me llamaran a la FEPADE para aclarar precisamente que yo no tenía que ver con ese tipo de declaraciones. Creo que hay que tomar las cosas con calma y contribuir precisamente en esclarecer esta situación. Pero el apoyo se lo están dando a Willy Reyes, lo que mencionó en una entrevista en Milenio, que no tiene el apoyo por parte de la dirigencia del PRI en el Estado. Es que intervenir en este momento es como venir a enturbiar precisamente el procedimiento. No queremos que se politice. Tampoco vamos a satanizar a nadie. Únicamente que se cumpla con todo lo que conlleva desde el punto de vista legal. Nada más. Perfecto. Señor, pues muchísimas gracias por esta bien entrevista. Y pues algún mensaje para redes, para gente que nos está viendo en Europa, Estados Unidos, Canadá, porque es una realidad por hoy, que es mucha gente de esa bota y atiende y manda dinero aquí a México. ¿Algún mensaje para ellos, señor? No, pues nada más un saludo para todos. Decirles que estamos trabajando y la gente que pudiera ver en el extranjero esta entrevista, sobre todo en los Estados Unidos, recuerden que hay un programa muy importante que se llama Programa Migrante, que es al 3x1 y ahora no solamente está en condiciones sociales, sino también en lo que es respecto a proyectos productivos por sus familiares y que ojalá puedan entrar en comunicación con los mismos y que la CDC está para apoyarlos, organizarlos, elaborar los expedientes, cumplir con los requisitos para que este apoyo, que desafortunadamente se ha estado regresando a Hacienda, que no se ha podido aplicar, como debe de ser, en el Estado de Guerrero, que la CDC está a la mejor disposición de ser el enlace precisamente para apoyar estos recursos en un Estado tan pobre como es Guerrero que no puede darse el lujo de regresar recursos a la Federación. Así es. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Su nombre y cargo, por favor. A Bertín Cabañas, presidente de la CDC. Gracias.